No me puedo imaginar, sería estar sin ti No te niego, a veces quiero, olvidarme de ti Por la forma en que me tratas, a veces tú me maltratas Y no sé, por qué me peleas si soy el que te complace Aguanto tus malhumores y ya no sé pa' qué Detrás de ti yo sigo, me siento arrepentido De cuando tú y yo lo hicimos, oh yeah, yeah Por qué me peleas, no entiendo por qué me peleas Si yo solamente lo hago a tu manera Hago lo que tú me pides, hago lo que tú quieras Chulita y otra mano Me encanta jugar con los sentimientos No tienes corazón ni arrepentimiento Vive pensando siempre que estás en lo cierto Bebé, perdona que te diga esto Es que tú eres mala, tú eres malvada No me trataste bien, ni una madrugada A veces que lloré, cuando te supliqué Pero nada cambió, así que te olvidé Lo más que me encabrones, que todavía te sigo Todo es un sub y baja, ya no somos lo mismo Porque me peleas, si soy el que te complace Aguanto tus malhumores y ya no sé pa' qué Detrás de ti yo sigo, me siento arrepentido De cuando tú y yo lo hicimos, oh yeah, yeah Me tienes en un trance, ya no sabes ni cómo amarme Aunque a veces me llama para calentarme Es como estar en casa sin cerradura Sin alarma mi vida no está segura Ya no quiero verte mal la cara Lo que tú me hiciste mami fuiste mala No te mereces mi perdón No te imaginas que yo tengo que hacer para olvidarte No amarte y no buscarte Tengo que fumar para no atormentarme Y mi padre me lo dijo a la cara Cuídate de esas que esas son las más malas Para olvidarte, no amarte y no buscarte Tengo que fumar para no atormentarme Todos los días me despierto y pregunto ¿Por qué me peleas, si soy el que te complace? Aguanto tus malhumores y ya no sé pa' qué Detrás de ti yo sigo, me siento arrepentido ¿Por qué me peleas, si soy el que te complace? Aguanto tus malhumores y ya no sé pa' qué Detrás de ti yo sigo, me siento arrepentido De cuando tú y yo lo hicimos De cuando tú y yo sigo, me siento arrepentido De cuando tú y yo sigo, me siento arrepentido De cuando tú y yo sigo, me siento arrepentido